Baby, vámonos, sofocándonos, perdiendo el control, perdiendo el fe, yo solo quiero saber cómo llegar aquí, saber que aquí, contigo salir de aquí. Mi gata se transforma después del par de palos, y haga lo que quiera, lo que rompa yo lo pago, cuando estoy con ella me llega la alegría, y el que se ponga bruto le mete en una prendida. No se va en poesía, man, yo creo en la bellaquera, en saborear de toa para ver cómo libera tu estrés, no te has dicho que soy TV, si te gusta el bellaqueo, dime enojo, dime yes y vamos a toa. Frente de la consola que esto se odió, la nena me pidió, y ni el correo le metió, se lució, vaciló, la partió, se ranteó, después se me volvió, y solita se posteó, a seguir guayando por la torna el bota, cuando le doy caliente pa' atrás me lo rebota, conmigo se bota, tremenda postra, ella y yo somos la mafia, como la cosa nombra. Baby, vámonos, sofocándonos, que pierda el control. Baby, vámonos, vámonos, pero solo quiero saber, cómo llegar aquí, saber de ti, no quiero salir de aquí. Baby, vámonos, vámonos, pero solo quiero saber, cómo llegar aquí, saber de ti, no quiero salir de aquí. Baby, vámonos, 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 vámonos para los más y nos pensamos que vamos a ser nenas cuando salgamos. La roncaña llegó el combo ahora que las daña, deja la cizaña que andamos con mala maña, quiero darte caña y ver como la cámaraña, y verás que en segundos los espero se empañan. Decisiones, quiero darte más incondiciones, no te me emociones cuando sientas las fusiones, si me ves bellaco no quiero preocupaciones, mujeres como tú en la cama son mis adicciones. Ya te mansa, yo sé que en esto tú no te cansas, sentirás una presión cuando sientas la lanza, alcanza el nivel después de mi calentura, tú sabes que esta noche mami conmigo te cura. Yo me pego, tú te pegas, nos pegamos, nos abrazamos, un par de palomas y nos pensamos que vamos a ser nenas cuando salgamos. Yo me pego, tú te pegas, nos pegamos, nos abrazamos, un par de palomas y nos pensamos que vamos a ser nenas cuando salgamos. Y vámonos, y vámonos, sofocándonos, que pierda el control. Y vámonos, vámonos, yo solo quiero saber, como llegar a ti, saber de ti, estar contigo, salir de aquí. Y vámonos, vámonos, yo solo lo quiero saber, como llegar a ti, saber de ti, estar contigo, salir de aquí. Y vámonos vámonos Vámonos, vámonos. Nuno pa, a seguir bailando Los amigos, los amigos, los amigos, los amigos, los amigos. El disco, Tomy Tomy. El disco, Tomy Tomy. Ginoa, 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 Ginoa. Otro palo más, los parte de Bonsolio, pente y sincronico. El disco que no se deja, Ginoa. Mucho bellaqueo, mucho bellaqueo. En la marquesina, en todos los carros, a la disco, venido a la piscina. Sí, bueno, bueno. Blue Flex, tú quieras. No, a decirle que este es el combo que no se deja. Donny Tone, bien con flow, ok. Bonny Cone, Bonny Cone. Edward Fender. Oye, oye. Anthony, tú la verdad que hay. No, 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 no. No, 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 no. Yeah.